salió de ahí como yo en verdad que los hermanos y bueno el franco el cáncer todo yo que bueno pues como ellos salen de ahí pues ellos siguen aportando a la escuela para que la escuela siga dando fruto a mejores jockeys porque todo el mundo tiene la oportunidad de mejorar y todo el que quiera meterse a la escuela no tanto de jockey sino como herrero oye yo me he topado con verdad el puertorriqueño cuando yo estaba en el army muchas veces pues yo digo a los puertorriqueños aprende inglés aprende inglés porque no es que no quieren aprender inglés boricua para que tú lo sepa que yo soy boricua que siento que porque no quieren aprender lo que pasa es que nosotros cuando entramos a la escuela yo que somos unos niños tramos a los 16 años y pensamos que nos vamos a quedar en puerto rico porque nadie quiere salir de puerto rico bueno hasta que tú no te haces de la profesión porque tú te vas a quedar normalmente y tú no piensas de que tú te vas a quedar allá y tú vas a estar bien pero cuando viene este momento que como un solo hipódromo hay tanto jinete bueno ya tú decides se tiene la oportunidad de venir a los eeuu ahí es que tú te acuerdas de que tú no tienes el idioma y que se te hace un poquito difícil cuando tú no tienes el idioma y muchos de ellos verdad no tienen mucha preparación académica no bueno por lo menos de la escuela de jinete de puerto rico tú tienes que salir con cuartos si tú no tienes el cuarto año no importa que tú no hayas aprendido inglés tú tienes que tener cuarto año si no no te gradúas ok entonces puede ser un error que nosotros cometemos como estamos jóvenes pero cuando llegamos a eeuu nos damos cuenta de que había que aprender el inglés lo que los maestros nos inculcaron que nos hacía falta que nosotros estábamos errados entonces ya perdimos un tiempo pero sabes que de aquí en adelante si quiere echar para adelante y quiere seguir hacia adelante pues tiene que hacerlo me estaba diciendo de tu caballo de de la yo tengo ese caballo ese caballo vino desde un hipódromo eeuu a él en los padres porque los caballos se compran por sangre tú sabes según los abuelos como eran corredores pues ese caballo pues primera vez que va a correr pues él es lo que se llama el brie de el brie para él es de la grama y la sangre de los abuelos eran de grama y él le toca con la mala suerte de que está lloviendo mucho y tiene que correr la grama una pista bien cerca y ganó bien fácil entonces ya después lo probaron en la grama y corría en la grama y lo corría en la tierra o sea que no todos caballos son esos entonces pues hizo bien pero lo trae aquí hay un trainer que lo reclama pero ese trainer por hacer la historia más corta tú sabes le gusta sacar más dinero y no cuidar bien los caballos entonces como yo llegué a montar el caballo y yo me enamoré de ese caballo y no lo quise correr más pero le dio una mejor profesión una mejor vida y ahí está en el vídeo donde tú lo hiciste pero todavía sigue dando pero trabaja para ti eso no es solamente que tú tienes el caballo sino que tú le saca dinero sin correr sin correr y yo lo enseñé a hacer ese trabajo y está en el hipódromo y hace mucho dinero explícame eso de las pistas de pistas de grama pista de tierra porque son fangosa la fangosa de cuando llueve esa es la pista de tierra pero la pista de grama es al caballo que no le gusta correr que por equis razón no le gusta que que le dé tierra en la cara no se siente cómodo entonces lo ponen una pista de grama y se siente cómodo hay otra que le llaman que es la sintética que es la pista de goma y hay caballos que le gusta más en eso para ahí